Hay un ambiente increíble que también se transmite a través de las señales oficiales del Festival de Villa 2012, ADN Radio Chile y también Radio Pudahuel, que llevan este festival y van a llevar al siguiente artista a lo largo de todo el país. Es que queremos bailar. Sí. Y es que a continuación voy a presentar a un hombre que es número uno en la salsa, en la balada romántica y también en el pop. Ha interpretado canciones que ha quedado en la memoria de todos los que estamos acá. Bueno, el público ya comienza a corear su nombre. La Quinta Vergara lo recibe con este aplauso. Lo esperan desde temprano. Viene a bailar, viene a cantar, trae todos sus éxitos. El rey de la salsa. Bienvenido nuevamente a Chile, Marc Anthony. Gracias. 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 Muchas gracias. Por la invitación. Para mí, ni se imaginan el honor de poder compartir esta noche con ustedes. Ni se imaginan, y sé que muchos lo dicen, pero para mí he estado ansioso por regresar ya hace tiempo. También quiero decir que, sin darme cuenta, creo que fue hace dos años, mi primera vez aquí en Viña. No sabía qué esperar. Y hasta el día de hoy he viajado el mundo entero. Y cada vez que me preguntan, ¿cuál fue ese momento? ¿Cuál fue ese momento? Y yo les digo, fue en un lugar que se llama Viña del Mar. Te lo juro por todo, te lo juro. Es mentira. Y para mí, poder compartir con ustedes de nuevo, no sé, me siento en casa. Muchas gracias. Espero que no estén cansaditos porque ya... Cuando comenzamos, ¿verdad? Tres sets, empezando a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana. Esta próxima canción... Una de mis favoritas, si la conocen, por favor, cántenla conmigo. Con mi prenda, que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo. Siendo un reproche, usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso que no estoy arrepentido, disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad. Fui dueña de su amor, fui dueña de su amor, fui dueña de su amada, la luz de su abierto, viejo, viejo. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y del placer, y dice... Y perdona usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio, para calmar el sufrir. Hasta la noche, 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 hasta la noche. Mi dulce de amanecante, supe que tiene otro amante, al que quizás con el tiempo, le hará lo mismo que a mí. Genoel. Genoel. Ayúdeme. Genoel. 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 Señora, pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrirá Mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás por el tiempo Liera lo mismo que a mí Liera lo mismo que a mí Juanito González Juanito González Salud Fue enredándole sus besos hasta que me bombeó un brazo y en su juego desgadado Luego vieron la traición y cuando si yo fuera un niño me dijo que su cariño Lo brindaba a quien quisiera, eres otra bandolera que jugó conmigo Ya no creo más mentiras ni en el llanto de mujer Yo te quería tanto mujer, yo te quedaba matando mujer Yo te quería tanto mujer, yo te quedaba matando mujer Yeah 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 ¡Oh! ¿Quieren bailar? Sí. Ok. ¡Gracias! 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 Tú eres una bendición En la clase y la vida De tu lado nena Están para mi vida Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena ¡Valeó la pena! ¡Mi gente! ¡Que pon las manos allí! Pena, te digo que me valió la pena Estar contigo, amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi emoción Pena, te digo que me valió la pena Estar contigo, amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¡Epa! ¡Con las manos arriba! ¡Entonces, veamos! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Ale, a la 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 la! ¡Vamos! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Pena, valió la pena! ¡Pena, valió la pena! Sin duda, valió la pena estar acá esta noche en la Quinta Vergara junto a los éxitos de Marc Anthony. Me sumo a los aplausos de todos ustedes porque se los merecen. Y este cariño, Marc Anthony, que te tiene en la Quinta Vergara, es imposible no tenerlo en el corazón y no aplaudir tu show. ¡Respira, respira! Es uno de los artistas más influyentes de su generación. Un talento, una energía, y se rinde a su público siendo siempre el exitoso Marc Anthony. Mucho baile, mucho canto, mucha emoción, mucho aplauso. ¿No puedes ni hablar? Un poquito de todo. Pero la verdad es que me hace falta un break, necesito. So, gracias por salir. No, ¿sabes qué? Aquí no hay cómo no pasarla bien. ¡Qué lindo! La Quinta se manifiesta. ¿Quiere decirte algo? ¡No está listo todavía! Tengo tres más que vienen por ahí, no te apuré. Él dice que no están listos todavía. Yo los veo muy listos. ¡Los veo felices! Yo creo que están listísimos. Yo creo que están listísimos, ¿ah? ¿O no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí o no? ¿Yo? Sí. ¿Qué dice la Quinta Vergara? Ahí sí, ahí sí. La Quinta Vergara lo decide. ¡Antorcha de plata para Marc Anthony! Y el escenario es del grande, del más grande de la salsa, del ritmo tropical de habla hispana. Aquí está Marc Anthony. ¡Antorcha de plata para Marc Anthony! ¡Oh! Check it out. Muchas gracias. Muchas, 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 muchas gracias. ¡Mi gente! Mi gente, ustedes Los más grandes de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Los llamé Vengan conmigo Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme guanachar Pero como soy de ustedes Yo los invitaría a gozar Conmigo si van a gozar Yo los invitaría a gozar Conmigo si dicen Que cante mi gente Que cante mi gente Pero que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo vengo caliente Que cante mi gente Con mi ritmo tan sabroso Lo voy a la gente Que cante mi gente Pero que cante mi gente 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 Rumbero de oriente Que cante mi gente Ahora la cosa aquí se puso buena Que cante mi gente Todo el mundo dice que yo estoy caliente Que cante mi gente Que critique Que critique Que cante mi gente ¿Verdad? Ok Aquí les tengo un corito Bien sabrosito Para todos ustedes Sencillito Que se oiga Que yo no oigo nada Y tu abuela Pacheco ¿Dónde está? En la esquina Está cantando Guilla Ahora Qué bueno está Qué rico Soy gíbaro 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 Que digo, la 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 la. Que canta mi gente, que canta mi gente, que canta mi gente. Que cada día vi de ti Ha llegado Es uno de esos momentos Surreales Esta próxima canción Tuve el honor De grabar hace poco Una de esas canciones que De su manera cambió Cambió mi vida Y tiene todo que ver Con quien soy Como hombre, como artista Intérprete Y lo surreal es que El maestro José Luis Peral está presente Por favor Si está en tu tono El Único Mirándote a los ojos Mirándote a los ojos Mirándote a los ojos Mirándote a los ojos No hay algo nuevo Que contar Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Será tarde Quizá para mañana Será tarde Y como es él ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame Pregúntame ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Es un ladrón? ¡Gracias! 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 Hay más que ayer, hay más que ayer Y dice... Lo voy a luchar y no lo consigo Lo pongo por tu fuerza y no es suficiente Es como... Mi amor No hay noche que llegue que yo no te sienta aquí Tú te quedaste para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Y dice... Hoy yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Hoy yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente Amor Todavía... Todavía siento tu amor en mi pensamiento En disciple Todavía no lo consigo Y antes de cada noche, tejer decemb опыт Quien necesitá, que me dice que quiere y por tu amor me ha leído Y el cloro dice, yo lucho, lucho Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo cambio y plato, pero desentuado Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo cambio y plato, pero desentuado Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo te olvidaré, y no me digas que no es una gente Yo siempre te voy a quedar, yo lucho y lucho Es una lucha perdida, solo tres veces Y me quitaré en mi pensamiento Y me quitaré en mi pensamiento Yo lucho y lucho, ay como lucho Y me quitaré en mi pensamiento Yo lucho y lucho, ay como lucho Yo lucho y lucho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡En los simbales que se oiga para el monstruo, Jessy Carabaño! ¡En los simbales que se oiga! ¡En los simbales que se oiga! ¡En los simbales que se oiga! Ok, yo no quiero problema. ¿Estás listo? Shaker out, otra de mis favoritas. Espero que les guste. ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que está durado que cada amanecer quiero parar el tiempo? Es que te he dado todo y nada es suficiente. No porque me lo pides, sino porque van tan prenos al quererte. ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. Y alguien me lo diga, yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida. Esta noche ya todo punto tengo y no me doy a más, entiendo a imaginar qué punto yo tengo. Las nubes y los vientos, por eso aquí te traje. Porque por lo pronto es todo lo que tengo, y es que te he dado todo. Y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque van tan prenos al quererte. ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? ¿Qué más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días? ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida. Eternamente yo te inventaría, como estas tantas otras melodías, para no faltarte si te faltó un día. ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Dime qué precio tiene, tiene. Y es que te he dado todo y nada es suficiente. ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Dime qué precio tiene, tiene. Porque jamás te lo voy a dar, con mi alma lo voy a pagar. ¡Ok! A ver si me ayudan, mi gente. No los veo. No se oye. ¡Con la mano arriba! No se oye. ¡Qué melodía, qué melodía. Alguien que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga Gracias. 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 Y la vida... No te miento... Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ya no ahora pienso en ti Más que ayer ¡Ey! 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 Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ya no ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más ¡Ey! ¡Ey! Fresillos ¡Ey! Ay, ay, ay. Ahora sí me ayudan, antes de irnos. Ay, ay. 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 ¡Suscríbete! 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 No se ha movido nadie de la Quinta Vergara y todos han cantado y han bailado y usted lo ha visto a través de las pantallas de Chilevisión y en Sudamérica, en Centroamérica y también en el Caribe a través de la señal de Eyaní. Hablamos del señor Marc Anthony. En el 2009 estuvo en este escenario llevándose el aplauso y el reconocimiento de toda la Quinta Vergara que parece hoy día quiere volver a entregarte, Marc. Se escucha fuerte, fuerte, fuerte para Marc Anthony, para su gente, para su talento, para su arte, para su música, Antorcha de Oro en la Quinta Vergara. Muchas, 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 muchas gracias. Es impresionante, de verdad. Es impresionante. Más que nada poder compartir con ustedes de esta noche aquí existe una energía única, única, única en el mundo, te lo digo y los felicito. Nadie se ha movido de la Quinta. ¿Y era para esto? Justamente para esto. Porque quieren regalarte el premio máximo. ¡Gaviota de plata para Marc Anthony! Marc, esta gente te quiere, te sigue. Desde que llegó la noticia de que tú ibas a estar en este festival, en esta versión, se agotaron todas las localidades, se repletó, gente que llegó desde las seis de la tarde, esperándote a ti. Esta gente te quiere y te lo ha demostrado esta noche. Para esta gente te pedimos una canción más, por favor. ¿Es posible? Definitivamente. Aquí está, sobre el escenario, Marc Anthony. ¡Gaviota de la Quinta Vergara! ¡Gaviota de la Quinta Vergara! Esta próxima canción, definitivamente una de mis favoritas. Si la conocen, por favor, cántenla conmigo. ¡Shuck it out, baby! ¡Gaviota de la Quinta Vergara! 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 Siento pena, pena porque te quise, te espera, rabia porque te di lo que nunca. Imaginaste un día tener todo el mundo a tus pies. Siento lástima, porque yo sé que aún lo noto en tu voz las veces que llamaba. Porque yo sé que sufres con él, aunque fijas ser fiel. Mira, si yo te conozco bien, ¿qué me atrevería a dudar? Que no lo hubieras junto a él, un fin de semana más, sin que extrañes en tu piel todas mis caricias. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida ¡Y dice! Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida ¡Y dice! Y así yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devolando como el mar Toda tu malicia ¡Ayúdame! 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 Te conozco a ti ¡Ayúdame! 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 Me atrevería a decir que estás arrepentida Te conozco bien, estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo en tu piel Me atrevería a jurar que me extraña tu piel Te conozco bien, estás arrepentida Que tú volverás, que tú volverás, que tú volverás a mi puerta Y para este momento siempre estará abierta Te conozco bien, estás arrepentida ¡Y dice el mío! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además del aplauso de la Quinta y el cariño incondicional de todo su público, Marc Antonio hoy día se lleva Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Gaviota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que hay que vivirlo, hay que vivirlo para saber lo que existe aquí en Villa del Mar, en Chile. Cuando te digo, todos viajando al mundo entero, representando su música, no han vivido hasta que llegue el momento, si tienen el honor de estar invitados, no han vivido hasta que vivan esta experiencia aquí en Villa del Mar. Y eso yo lo digo de todo corazón. Y es solamente mi segunda vez y estoy súper, súper impresionado. No sé, no sé, es otra cosa, ¿no entienden? ¡Chile! Y Chile te aplauso de Chile, te respeta y Chile te quiere, cuando casi son las 3 de la madrugada, respetamos todos los compromisos con Marc, comenzamos a despedir, nosotros le decimos hasta mañana y dejamos sobre este escenario con todos los premios de la Quinta Vergara en su despedida, cerrando esta noche mágica y preciosa, el maestro Marc Anthony. Buenas noches, Quinta. Antes de irnos Los dejo con esta próxima canción Muchas gracias Ni se imaginan No sé si me oyeron Pero Es que No hay algo igual Punto Les doy las gracias Por la invitación de nuevo La pasamos súper, súper, súper bien Que Dios me lo bendiga No sé Aplausos Aplausos Me lo llevo en el corazón Muchas gracias ¡Con las manos arriba! Aplausos Aplausos Te quiero así Deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento Que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Cuanto descubrimos que la piel Se enciende en llamas ¡Ay, bebé! Tu amor me desanima Ay, tu amor me controla Me vence, me amada ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así Tan precisa que invocada Con tus detalles Que me agatan Porque tenerte a mi lado Me hace fuerte Si eres mi reina Y mi espada Te quiero así Cuando ríes Cuando callas Porque al caer Me levantas Porque adiós Y mi espíritu Se agitan Cuando dices Que me amas Porque tu amor Con tu esperidad Me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí Que aquí en mi piel Se encienden Llamas ¡Almodó! 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 Tu amor me desaluda Ay, tu amor me controla Me engulza, me encanta Con las manos arriba Ay, como te quiero Ay, como te adoro Ay, Lolita linda Tú eres mi tesoro Es que me vuelve el niño Muchas gracias Hasta pronto, mi gente ¡Almodó! 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 ¡Almodó!